... Volvemos nuevamente a la sede del Parlamento Venezolano con nuestra compañera Jocelyn Jiménez. Efectivamente se integra a el hemiciclo de sesiones el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis. Y es que precisamente con fundamento en los artículos 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...y 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, la solicitud presentada ante esta Asamblea Nacional... ...por parte del Presidente de la República, Nicolás Maduro Morosa, destinada a prorrogar mediante el decreto correspondiente... ...el número 2184 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6214... ...de fecha 14 de enero de 2016, hoy se expondrá cuáles son los alcances de esta emergencia económica... ...por qué razón se requiere esta prórroga, esto será expuesto por el Vicepresidente Ejecutivo de la República. Vemos entonces el saludo entre la representación de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo. ...atendamos. ...materia a ser tratada en la sesión permanente del día de hoy. El profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...previamente convocado para esta comparecencia, va a hacer uso de la Tribuna de Oradores... ...y va a hacer una exposición, expresar lo que a bien tenga para motivar o fundamentar... ...la solicitud hecha en fecha retropróxima tal como se ha anunciado ante esta Cámara... ...respecto de la solicitud de prórroga del decreto de emergencia solicitada ante esta Asamblea Nacional... ...por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro. El profesor Isturiz tiene el derecho de palabra y puede hacer uso de la Tribuna de Oradores. ¡Aplausos! ¡Alujo el solidario! ¡Y revolucionario! ¡Alujo el solidario! ¡Y revolucionario! ¡Alujo el solidario! ¡Y revolucionario! Señoras y señores, diputados Henry Ramos Alú, demás integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, hoy quiero enviarles a todos ustedes, hacerles llegar un saludo bolivariano, un saludo revolucionario, a todos y a todas. Y hemos recibido, ¿verdad?, una comunicación de la Asamblea Nacional y vale la pena leerla para que tengamos perfectamente claro el objeto de esta comparecencia. El objeto de la comparecencia será recibir en sesión plenaria información del Poder Ejecutivo Nacional acerca de las razones por las cuales el Presidente de la República ha solicitado la prórroga del Estado de Emergencia Económica declarado mediante el decreto número 2184 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6214, extraordinario, el 14 de enero del 2016. Esta es la razón. Pero además, nosotros estamos aquí acatando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 222, 223 y 239, numeral 5, donde se establece que las funciones del Vicepresidente de la República es el de coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. Informar acerca de las razones por las cuales el Presidente ha solicitado la prórroga del Estado de Emergencia Económica es lo que es la razón fundamental. ¿Por qué se solicita una prórroga de un decreto de emergencia? Bueno, la existencia y persistencia de las causas que motivaron el decreto existente y persistente persisten las causas que motivaron el decreto original. Hay un decreto, originalmente, desde el mes de enero, que tiene vigencia en estos 60 días, tuvo vigencia. Ese decreto se fundamentó en una serie de elementos que tienen que ver con la economía y las circunstancias que atraviesa el país en materia económica. Si nosotros vemos lo que ha pasado en estos 60 días, la respuesta es obvia. Es obvia. Por eso cuando me dijeron, ¿y tú vas a la Asamblea? Sí. ¿Y a qué vas a cumplir con una formalidad constitucional? Porque todos los que estamos aquí y los que me están viendo en televisión y los que están oyendo lo que estamos diciendo, ya tienen claridad de conciencia de las circunstancias económicas que atraviesa el país. Sin embargo, la Constitución establece esto y hay que hacerlo porque nosotros somos demócratas. Fíjense ustedes, en el acuerdo aprobado en esta Asamblea Nacional cuando se presentó el decreto, cuando el presidente Maduro mandó el decreto de emergencia aquí, aquí se aprobó un rechazo al decreto. En ese documento, yo lo estuve revisando, no hubo ahí allí ninguna motivación cuestionando la existencia de la situación económica que describe y que fundamenta la necesidad de la emergencia económica. Nosotros decíamos que había unas circunstancias que requerían medidas especiales. en ningún momento, revísenlo, se cuestiona, ¿verdad?, la caracterización que se hace del momento económico. También a lo largo de los 60 días del decreto, este decreto ha durado 60 días, en esta Asamblea he visto y he escuchado algunos debates y aquí se ha insistido de manera reiterada en la existencia de las causas. Incluso, en esta Asamblea se declaró emergencia en algunos sectores y a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con esa declaratoria, las mismas fueron fundamentadas en la situación económica, la misma condición económica que fundamenta el decreto. Reiteradamente en los debates de esta Asamblea Nacional y la declaración en los medios de los diputados se evidencia la existencia de una anormalidad en la materia económica. Esto ha sido recurrente convirtiéndose en un hecho público notorio y comunicacional. Es más, nosotros durante la vigencia del decreto en estos 60 días hemos dictado ocho decretos que han sido lanzados en el marco del decreto de emergencia económica. Ninguno de ellos, todos han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Y hemos basado esos decretos en las circunstancias económicas que atraviesa el país. Esto demuestra que se trataba de una situación que requería medidas extraordinarias. En segundo lugar, el cumplimiento de las formalidades y requisitos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica de Estado de Excepción. El decreto cumple con las exigencias y requisitos exigidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asunto que no fue cuestionado ni por la Asamblea Nacional ni por el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo que no pueden cuestionar el decreto en el fondo por esta causa. El decreto que establece el Estado de Excepción entró en vigencia apenas fue dictado y fue remitido de manera inmediata tanto a la Asamblea Nacional como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional con ocasión del recurso de interpretación de naturaleza constitucional sobre el alcance particulares y consecuencias del artículo 339 en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además de los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción declaró que el decreto número 2184 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el número 6214 extraordinario el 14 de enero del 2016 mediante el cual el presidente de la República Nicodás Maduro en uso de sus facultades constitucionales declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional durante un lapso de 60 días entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad validez vigencia y eficacia jurídico constitucional se mantiene irrevocablemente incólume conforme a lo previsto en el texto fundamental en tercer lugar el decreto de emergencia el de su prórroga y las medidas que se han dictado o que se dicten no pueden ser analizados en forma separada pues las causas de todos estos son las mismas y el monto el momento histórico en que se dictan dentro de un muy corto plazo de 60 días y ahora hasta 120 días es un solo momento histórico por ello por ejemplo una medida como la exoneración del impuesto sobre la renta para la clase trabajadora pudiera lucir para muchos una medida ordinaria pero no lo es en el contexto de la baja abrupta de los ingresos fiscales cuando una medida ordinaria en el modelo capitalista sería aumentar los impuestos para tapar el hueco fiscal aquí se toma una medida ¿verdad? de exonerar impuestos aún en la situación económica y eso es una medida excepcional así la situación económica excepcional todas las medidas acordadas del decreto de emergencia y su prórroga forman un solo sistema de estado de excepción económico o emergencia económica en el que ninguna de sus partes puede ser evaluado por separado ¿cuáles son las razones que a nuestro juicio fundamentan el decreto para nadie es un secreto que se ha generado una crisis general del modelo rentista por la caída abrupta de los precios del petróleo en primer lugar la caída de los precios del petróleo yo quiero subrayarlo porque el modelo rentista se agotó hace mucho tiempo y los precios lograron mantener el modelo rentista la caída abrupta del modelo rentista ¿verdad? es la causa fundamental ¿verdad? en este momento de la crisis del modelo también el boicot económico y financiero nacional e internacional contra la república que ha impactado a los venezolanos y venezolanas en el 2015 y en el 2016 que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero se requiere de una verdadera unión del pueblo venezolano para adoptar y asumir las medidas urgentes y de carácter extraordinario que garanticen al pueblo la sostenibilidad de la economía hasta restablecer la situación y atacar la anormalidad e impedir la extensión de sus efectos para ello el ejecutivo nacional decretó en el mes de enero de este año el estado de emergencia económica a fin de disponer de los mecanismos jurídicos y fácticos que le permitieran dictar cuantas medidas fuesen necesarias para proteger al pueblo de la actuación de la burguesía en su intento de destruir el estado venezolano y cercenar el derecho de los venezolanos y venezolanas a ser libres e independientes y a vivir dignamente bajo el modelo de organización social y económico que ha decidido adoptar por estas razones el presidente de la república Nicolás Maduro en uso de sus facultades constitucionales declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional en un lapso de 60 días como lo establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela hoy tenga calma hermano en el parlamento y estamos obligados todos a restablecer las relaciones para que nuestro país pueda vivir en paz y nosotros venimos con esa mejor voluntad con esa mejor buena fe y yo les voy a respetar a todos mis compatriotas diputados independientemente de su posición ideológica pero exijo respeto lo exijo presidente hoy es necesario para el ejercicio protección y desarrollo integral hermano cálmense tranquilo cada quien tiene su manera de hacerse respetar yo tengo la mía yo no acepto que me respeten yo respeto a todo el mundo lo saben los diputados de la oposición con los que he convivido muchos años soy respetuoso hoy es necesario para el ejercicio protección y desarrollo integral del estado venezolano a toda cuenta que persisten los estados de necesidad idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas el 14 de enero de los corrientes así lo establece el decreto que fundamenta la prórroga que hemos hecho porque es una pregunta que tiene la oposición tiene derecho a tenerla si le aprobamos un decreto que han hecho ustedes en esos 60 días que le aprobamos el decreto lo primero que yo quiero fundamentar es las razones del decreto las razones que fundamentaron el decreto de enero están plenamente vigentes es la primera y creo haberlo demostrado y ahora tengo la obligación de responderle a la oposición y al país ellos actuando como organismo de control nosotros frente al país que hemos hecho en esos 60 días con el decreto nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco de la emergencia económica y en el contexto del plan de la patria ha lanzado la agenda económica bolivariana partiendo de tres premisas fundamentales la primera de ella existe una guerra económica y es necesario enfrentarla en todas sus expresiones y manifestaciones en segundo lugar colapsó de manera definitiva el modelo petrolero rentista y en tercer lugar es necesario impulsar la creación de un nuevo modelo productivo que garantice preserve y profundice los logros y las conquistas sociales alcanzadas en la revolución bolivariana guerra económica hay distintas posiciones y quienes dicen que en Venezuela no hay una guerra económica yo le respeto su posición aquí hay una guerra económica comenzamos con el ataque a la moneda el dólar today que es que significa el dólar today que significa que salió en Miami que salió en Colombia donde haya salido afecta solo a Venezuela hay que preguntarse por qué afecta solo a la moneda venezolana porque tiene una direccionalidad política para golpear la moneda venezolana porque hay un instrumento de conspiración política y eso afecta no solamente a los chavistas afecta a toda la población venezolana quienes son responsables los que le dan han asumido el control de esa dirección de esa direccionalidad política quienes pretenden a través de golpear la moneda derrocar a Nicolás Maduro y están golpeando al pueblo están golpeando los intereses del pueblo allá los responsables de eso que nadie se ofenda deben ofenderse solo los responsables solo los responsables del Dollar Today quien no es del Dollar Today debe estar tranquilito así que nadie debe molestarse el único que tiene que estar molesto es el pueblo porque es el que está sintiendo los efectos ¿verdad? de ese crimen que se hace con la moneda venezolana la baja de los precios del petróleo bueno yo quiero decir que aquí hay una inflación real pero aquí hay una inflación inducida cualquier estudio del impacto del Dollar Today como golpea la moneda venezolana dice que la afecta en más del 70% de la inflación tiene que ver con la forma como se maneja el Dollar Today y eso tiene una intencionalidad política eso es parte de la guerra económica el desabastecimiento aquí hay un desabastecimiento real pero aquí hay un desabastecimiento inducido y el componente de inducción que se le da es parte de la guerra económica la baja de los precios del petróleo que ha golpeado en más del 80% el ingreso de divisas para un país que es de una economía rentista esos son los elementos fundamentales el riesgo país Venezuela ha cancelado permanentemente y formalmente su deuda y es el país que pagando las deudas el riesgo país se le afecta tiene que ver con una direccionalidad política de quienes manejan los grandes centros financieros internacionales y determinan el riesgo país de los pueblos de manera que hay una guerra económica hay una Venezuela está acechada de manera permanente y desde hace muchos años ha sido intensificado en estos momentos y uno ve que la intensificación de la presión de la presión sobre Venezuela y sobre nuestro pueblo en materia económica coincide con aquellos que dicen queda un mes queda mes y medio le quedan dos meses le quedan seis meses yo les digo que le queda un año para que sigan repitiendo lo mismo todo este año van a repetir lo mismo hasta el final de año y no va a pasar nada sin embargo hay una coincidencia entre quienes lanzan esos anuncios y quienes actúan directamente en materia económica para presionar al pueblo hoy vivimos un conflicto sistémico la guerra económica es una expresión clara de ello actores que han empleado todos los medios posibles para luchar y aportar contra la felicidad del pueblo para enfrentar todas las expresiones de la guerra económica enfrentar al rentismo petrolero generar las bases para un nuevo objetivo el presidente Nicolás Maduro convocó a la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva desde aquí nuestro reconocimiento a los venezolanos empresarios patriotas que acudieron indistintamente de su posición política y de su posición ideológica colocaron a la patria por encima y han venido de manera sistemática participando aportando sus ideas para contribuir a salir de esta crisis al país han colocado al país por encima de sus intereses personales reconocimiento a esos compatriotas el presidente obrero también ha creado los 14 motores productivos 14 motores junto a 36 cadenas y el plan 50 activando cada uno de estos motores y lanzó los ejes de acción el presidente maduro después me referiré a los motores específicamente al plan 50 pero los ejes de acción tienen que ver primero con la reestructuración de todo el sistema alimentario como uno de los elementos fundamentales de estos ejes todo el sistema de producción importación y sobre todo el sistema de distribución en segundo lugar la instalación de un nuevo sistema cambiario que hemos denominado sistema de captación administración e inversión de divisas que contempla entre otras cosas un plan de divisas nacional de divisas mejorar el ingreso petrolero ustedes han visto y he visto que algunos hasta se han burlado del esfuerzo que hace en Venezuela junto a otros países por ver cómo se recupera el precio petrolero mejorar el ingreso petrolero las nuevas fuentes de divisas por eso arrancamos con un motor de las exportaciones no petroleras dándole todo el apoyo en función de ir promoviendo ingresos de divisas distintas al petróleo cuarto lugar el plan para repatriar divisas un sistema de cambio un sistema de precios justos que es importante muchos precios hay que actualizar y se viene trabajando en este momento ayer culminábamos con unas 700 medicamentos que tenían más de 10 años o 10 años sin actualizar los precios la protección en el nuevo esquema de matriz energética en el combustible bueno aquí tenía 18 años que no se tocaba el precio de la gasolina nadie se atreve a tocarla desde el 27 de febrero yo quiero reconocer públicamente la valentía de Nicolás Maduro como presidente y eso hay que reconocerlo el nuevo esquema de matriz cuando hablo del nuevo esquema de matriz es porque en Venezuela se produce gasolina de 95 y se produce gasolina de 91 y en la mayoría de nuestra población el 70% consume gasolina de 95 y un 30 gasolina de 91 todo nuestro parque automotor está hecho para gasolina de 91 pero por lo barato de la gasolina el mayor consumo es de la de 95 y esta requiere de un alto componente de divisas de insumos que requieren divisas su producción es más costosa allí hay que cambiar la matriz y estos precios en esa forma buscan invertir la matriz que la mayoría pase a consumir gasolina de 91 y una minoría sea la que consuma la gasolina de 95 el país se ahorraría muchísimas divisas y contribuiría a fortalecer el ingreso de divisas la protección del empleo el ingreso y el ahorro Venezuela a pesar de la crisis llega a esta crisis con unos indicadores económicos con unos indicadores sociales muy por encima de algunos países incluso desarrollados Venezuela llega con el 6% de desempleo en medio de esta crisis nosotros cualquier gobierno ustedes quien esté en el gobierno lo primero que tiene que hacer es proteger el empleo y proteger la calidad del empleo porque nosotros hemos logrado invertir el empleo informal que era mayoritario en Venezuela pasó a ser minoría y hemos logrado que el empleo formal pase a ser mayoría esa calidad del empleo y el empleo en sí tenemos la obligación de protegerlo por eso el presidente ha tomado medidas de protección del empleo ya ha designado casi 200 mil millones de bolívares para un plan especial de vialidad que juntamente con misión vivienda y la construcción son las grandes fuentes la mayor fuente de empleo de manera que hay que mantenerla y el presidente ha tomado la medida de protección del empleo pero hay que proteger el salario de los trabajadores proteger el salario y por eso el presidente ha logrado un aumento del salario del salario de los trabajadores y ese aumento tiene que ver con el aumento del incremento del 20% del salario y al mismo tiempo se incrementó las unidades tributarias en materia del bono de alimentación eso hace que en Venezuela hoy después a partir del primero de marzo el salario mínimo ¿verdad? que era de 11 mil 578 bolívares pase a ser de 13 mil 275 bolívares y llega ahora con las el bono a 24 mil 853 bolívares el bono conjuntamente con el salario mínimo y no solamente el salario mínimo el presidente ordenó que la la adecuación de las tablas aquí está la tabulador vigente de los obreros de la administración pública donde el obrero de grado 1 ¿verdad? gana 11 mil 577 bolívares como salario mínimo pero ese mismo obrero en la tabla 10 gana 13 mil 175 bolívares se ha ido adecuando la tabla a partir del día de hoy para que no se solapen los salarios de los obreros y también de los llamados funcionarios públicos igualito tanto en lo que corresponde a las clases de cargos como bachiller 1 bachiller 2 bachiller 3 técnico 1 técnico 2 lo que tiene que ver con profesional 1 profesional 2 y profesional 3 el profesional 3 de nivel 7 o de rango 7 ganará 28 mil 491 bolívares y el bachiller 1 ganará 23 mil 155 bolívares en el nivel 7 esta es la adecuación de las tablas de la administración pública anunciadas el día de ayer y que a partir de hoy entran en vigencia junto con el aumento del salario y el aumento el incremento de las unidades tributarias ¿verdad? en lo que se llama el bono alimentario protección del empleo protección del ingreso del puesto de trabajo y el estímulo al ahorro finalmente de las 6 acciones que anunció el presidente que sirven de contexto a lo que se llama los motores de la producción entrará el que tiene que ver con la revolución tributaria es muy importante el de la revolución tributaria porque esto nos va a permitir a nosotros esto nos va a permitir a nosotros que nadie se quede sin contribuir y el presidente ha tomado otras medidas ¿no? yo la voy a decir más adelante que tiene que ver con los con los impuestos ¿no? en ese contexto de esas 6 acciones que anunció el presidente se lanzan los 14 motores productivos estos motores tienen que ver con con áreas de la producción uno es el motor de la agroalimentación el motor de los fármacos de la industria de las exportaciones no petroleras motor de la economía comunal y social el motor de los hidrocarburos el motor de la petroquímica el motor de la minería el motor del turismo el motor de la construcción el motor forestal el motor de la industria militar el motor de las telecomunicaciones e informática y el motor de la banca y las finanzas cada motor tiene un conjunto de mesas que son el estudio de las cadenas que deben concluir en un rubro determinado este plan no es solo de motores activando los motores los motores están obligados a producir un rubro o rubros distintos de manera que lo que llamamos plan 50 es el nombre de 50 pero pueden ser 80 pueden ser 100 lo que vamos a buscar es que cada motor tenga como objetivo producir de manera soberana en el país distintos y determinados rubros que pueden ser alimentos que pueden ser medicamentos pero que pueden ser servicios los rubros un país con 50 mínimos productos o rubros de manera soberana ese es el objetivo del plan por eso tiene los motores tiene las cadenas y tiene finalmente los rubros los rubros nosotros tenemos que jerarquizar porque tenemos pocas divisas y es necesario entonces aplicar un plan de lo que hemos llamado acupuntura de divisas para priorizar las pocas divisas que tengamos donde deben ser dirigidas en el plan productivo todo este plan estratégico está ubicado dentro del marco del plan de la patria y nosotros vamos a priorizar lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones cuando nosotros analizamos la cadena dentro de un motor y vemos que se requieren insumos que hay que traer de fuera que hay que importar nosotros vamos agarrando esos insumos y vamos construyendo lo que llamamos un portafolio de insumos que tienen que ser sometidos a la importación ese portafolio es la materia con la cual nosotros vamos a trabajar para promover la sustitución de importaciones hacia allá deben ir dirigidas las divisas hacia todo aquella acción que nos garantice sustitución de importaciones de manera que una prioridad es la sustitución de importaciones otra prioridad son las exportaciones muchos venezolanos con capacidad instalada en Venezuela con sus empresas que tienen la capacidad de producir pero hay algunos elementos que le impiden hay elementos que son parte de la burocracia que hay que transformar los procesos etcétera etcétera y que en eso se ha venido trabajando hasta elementos de financiamiento de manera que las exportaciones es otra prioridad ¿por qué? porque necesitamos ingresos de divisas distintas a la fuente petrolera distintas fuentes de ingresos de divisas es parte de la captación de divisas de manera que las exportaciones y las importaciones y la sustitución de importaciones tienen prioridad en cuanto a los motores para nosotros son prioritarios el motor de la agroalimentación y el motor de los fármacos y con ello se está haciendo una especie de plan especial a la hora de direccionar las divisas es muy importante que aún cuando tengamos los 14 motores y sabemos que los motores van a dar su fruto a mediano y largo plazo nosotros necesitamos acelerar los resultados del motor agroalimentación y del motor de los fármacos y allí se han venido realizando un conjunto de acciones que más adelante yo las voy a señalar bueno además de esto se procedió ¿verdad? a decretar el sistema de compras centralizadas como medida especial para el ahorro y maximización de la eficiencia este sistema permitirá proteger la concepción y alcance del Estado de las misiones que ha pretendido ser limitado en su alcance por la guerra económica se lanza la agenda económica bolivariana con todos estos puntos y hay otros aspectos que son fundamentales que se tomaron también como decisiones estamos en el que han hecho el presidente decidió crear el ministerio de pesca y agricultura del ministerio de agricultura urbana cada uno de ellos con su respectiva corporación productiva y de servicios a objeto de impulsar junto a los trabajadores del poder popular organizado y o el sector privado el desarrollo productivo de esos dos grandes sectores de la agricultura hemos visto el esfuerzo que se ha hecho tanto en el área pesquera como en el área de la agricultura urbana cuánto hemos avanzado en esa materia creación de la corporación metalmecánica de Venezuela Agroven en alianza estratégica con 19 empresas de metalmecánica privada agrupadas en la asociación venezolana de industria fabricante de implementos agrícolas Avifiac Agropatria y los plantas madres propiedad del estado venezolano a objeto de incrementar la fortaleza de ambos sectores y poder sustituir importaciones abastecer el mercado local y exportar los excedentes en materia de implementos y equipos para la agricultura en este sentido se aprobó crédito para Avifiac de 9 millones 300 mil dólares como capital semilla para la adquisición de la materia prima activación del plan Zamora 200 en el marco del fortalecimiento de la fusión cívico-militar para la defensa y el desarrollo integral de la patria en este sentido se puso en marcha la incorporación del personal militar y miliciano a través de la área de defensa integral ADIS al desarrollo productivo de más de 440 mil hectáreas agrupadas en más de 99 predios en todo el país especialmente en la zona fronteriza y de carácter estratégico en este orden de idea fue aprobado y activado un fideicomiso por un monto de 8 mil millones para el inicio de las operaciones productivas administradas por Agrofán capitalización del Banco Agrícola de Venezuela por un monto de 50 mil millones de bolívares a objeto de fortalecer esta institución financiera del Estado y crear los mecanismos necesarios que permitan el direccionamiento de la cartera agrícola de manera eficiente a los productores de igual manera se aprobó la creación de instrumentos financieros transables en el mercado secundario que permitan la captación de la cartera agrícola y la creación de fondos de riesgo para la protección del productor y el sector financiero se aprobó fideicomiso por 3 mil millones de bolívares para el apoyo al sector de la agricultura urbana se aprobaron 150 millones de dólares para la adquisición de materia prima para la aprobación de fertilizantes y agroquímicos necesarios para el plan siembra 2016 ya están en ejecución por la vía del fondo chino se aprobaron 54 millones de dólares para la compra de semillas de maíz amarillo y maíz blanco el cual están en ejecución 27 millones de dólares Díaz Banco Central de Venezuela se aprobaron 1 millón 800 mil dólares para la compra de semillas de hortaliza en apoyo al plan de siembra comunal urbano y periurbano se autorizó la negociación con Brasil de crédito para la adquisición de semillas de maíz soya girasol hortalizas leguminosa medicina veterinaria y repuestos para maquinaria agrícola cuyo monto está en el orden de unos 220 millones de dólares y para la obtención de recursos que permitan la continuidad del proyecto Valle de Quíbor en clave fundamental para la producción de hortalizas y ganado caprino se ordenó la activación de la zona de pesca y punto de apoyo a los pescadores de Lorchila la aprobación de 35 millones de dólares para la compra de motores y repuestos para embarcaciones pesqueras y asignación de 900 mil dólares para el puesto en funcionamiento de 10 barcos polivalentes así mismo nosotros vamos a encontrar los decretos ocho decretos que cada uno tiene su está la gaceta decretos que han salido en el marco del decreto de emergencia económica y han sido publicados en la gaceta oficial decreto número 2185 mediante el cual se establece los saldos líquidos y no líquidos no causados al cierre del ejercicio económico financiero 2015 se transferirán al fondo de desarrollo nacional sociedad anónima fonden eso está en la gaceta número 40 mil 829 del 15 de enero decreto número 2 1198 mediante el cual se crea el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas para los órganos y entes de la administración pública nacional eso está en la gaceta número 40 mil 386 del 26 de enero número 3 decreto número 2 mil 258 mediante el cual se establece que el ejecutivo nacional a través de las empresas del sector público designados a tal efecto ejercerá un derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de aluminio cobre e hierro a los fines de su transformación e incorporación para su utilización prioritaria en obras de construcción en el territorio nacional así como para el desarrollo de la gran misión vivienda venezuela este está en la gaceta número 40 mil 861 del 3 de marzo decreto 4 decreto número dos mil 267 mediante el cual se crea la tarjeta de las misiones socialistas para los hogares de la patria como instrumento de apoyo para garantizar el otorgamiento de subsidios destinados a los alimentos y a la salud con el fin de atender efectivamente a las familias en situación de pobreza pobreza extrema y situación vulnerable eso está en la gaceta número 40 mil 864 del 8 de marzo la tarjeta de emisiones no solamente es una tarjeta sino que provoca un cambio en la orientación del subsidio el subsidio indirecto que ha venido siendo utilizado para el bachaqueo para compra y reventa ahora pasa a ser un subsidio directo a la población más vulnerable y más pobre decreto número 5 mediante el cual es el decreto número 2265 mediante el cual se crea la comisión presidencial de desarrollo ecosocialista y salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas en la actividad minera con carácter permanente como órgano consultivo y asesor multidisciplinario e interinstitucional de alto nivel eso será en la gaceta está número 40 mil 864 del 8 de marzo del 2016 decreto número 6 decreto número 2264 mediante el cual se establece que la cartera de crédito bruta anual que con carácter obligatorio debe colocar recursos propios las instituciones del sector bancario se destinará un 20% a la consecución de nuevos créditos hipotecarios para la construcción adquisición y autoconstrucción mejora y ampliación de vivienda principal decreto número 7 decreto número 2271 mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del estado bajo la forma de sociedad anónima denominada banco de insumos para la pequeña y mediana industria sociedad anónima la cual estará adscrita al ministerio del poder popular para la industria y el comercio la gaceta es la número 40.866 del 10 de marzo del año 2016 decreto número 8 decreto número 2266 mediante el cual se exonera el pago de impuestos sobre la renta al enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país hasta por un monto de equivalente a 3.000 unidades tributarias que son 4 eso es todo lo que ganan de 50.000 bolívares hacia abajo eso está en la gaceta número 40.864 aquí tengo lo que tiene que ver con cada uno de los renglones de la economía podríamos estar toda la tarde sin embargo yo quiero terminar porque hay unas preguntas ¿verdad? y quiero decir las tareas que tenemos pendientes con más urgencia vectores pendientes en el plan de acción inmediata la primera tarea más importante es combatir la agresión a la moneda tenemos que hacer un gran esfuerzo en eso estamos intentando varias vías pero nosotros no vamos a descansar tenemos la obligación de defender la moneda y creo que no solamente le corresponde a los chavistas creo que nos corresponde a todos los patriotas debemos ser fieles en la acupuntura y direccionamiento productivo de las divisas en la acupuntura financiera y direccionamiento productivo de la divisa política y plan antiinflación y plan especial de abastecimiento el 70% de la inflación está asociada al dólar paralelo se demandan de medidas extraordinarias en la logística sistema de precios y sistemas de distribución redistribución de la renta con criterio de justicia quienes han hecho la guerra son quienes han enriquecido de esta se demanda de un nuevo marco tributario simplificación de trámites y proceso así como vía expresa para atender la contingencia y provisiones de alimentos y medicina desarrollo de la hoja de ruta de los motores productivos para la activación de un nuevo aparato económico sistema de precios justos dinámica de estímulo productivo y de protección al pueblo yo quiero decirle que estamos ahorita trabajando intensamente en sincerar actualizar algunos precios tanto del área de los alimentos como del área de los medicamentos le decía que ayer trabajamos como unos 700 rubros de medicamentos y estamos en ese trabajo tenemos conciencia de que los precios que se han mantenido bajo y que no se corresponden con la realidad hay que ajustarlo y estamos en eso estamos en eso por eso el presidente aprobó la necesidad de un sistema de precios justo por supuesto nosotros no hablamos de aumentar precios nosotros hablamos de actualizar precios en el marco de la ley de precios justos por eso tenemos que estudiar la estructura de costo de cada uno ¿verdad? y adecuarlo a la realidad necesitamos un marco de medidas contra los delitos de la guerra económica y medidas especiales de protección a la clase media popular clase media y clases populares en tanto acceso a los bienes de primera necesidad y restablecimiento de la cotidianidad alianza productiva nacional y fomento de nuevas fuentes de divisas y base productiva entre otras tareas que tenemos pendiente para los próximos días yo quiero culminar agradeciéndole a todos a todo el país ¿verdad? la confianza que han brindado en los planes que está emprendiendo el gobierno bolivariano revolucionario que lidera Nicolás Maduro para salir de esta crisis solo con la participación de todos de buena voluntad de verdad y el presidente tiende sus manos tiende sus brazos a todos los venezolanos y venezolanas patriotas de buena voluntad que amen esta patria para que se incorporen los invitamos a todos a que se incorporen para que saquemos al país de esta crisis el país va a salir se incorporen o no se incorporen alguno este país va a salir de la crisis muchas gracias presidente muchas gracias diputado gracias señor vicepresidente de conformidad amigos es lo que sucede hasta ahora en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional y volvemos de inmediato al hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional vamos a escuchar las palabras del vicepresidente ejecutivo aristópolis turis amanecí leyéndome la subrayando la intervención de cada uno de ustedes de cada uno y me gustaría tener la oportunidad no de debatirla en televisión sino de conversarla de conversarla en algunas digo aquí tiene razón aquí no tiene aquí me lleva para el neoliberalismo métanse en la cabeza que nosotros estamos buscando un modelo sin caer en el neoliberalismo preservando los derechos logrados por el pueblo preservado preservándolo por eso invertimos en buques polivalentes en barcos polivalentes para la pesca invertimos en artes de pesca en embarcaciones en motores se crea el arco pesquero como una de las medidas todo como una zona estratégica especial pero al mismo tiempo estamos metiendo 10 mil pensiones a los hombres y mujeres de pesca bien yo voy a saltar esto un momentico para repensarla carlos michelangeli la 4 que medidas no está camarada que medidas puede tomar el gobierno para mejorar la inflación mira lo que termina con la inflación es la producción hermano el enemigo de la inflación es la producción por eso por eso hablamos de un primera coincidencia por eso mientras uno óyeme por eso ustedes me han visto a mi óyeme por eso me han visto a mi por eso me han visto a mi montado en un tractor por allá en la siembra de carahota me han visto en la siembra de papa me han visto en la agricultura urbana porque yo creo en la producción yo creo en la producción y tengo autoridad moral para hablar de producción entiende porque estoy en el soy el vicepresidente pero yo estoy sembrando y estoy metido con la gente que está trabajando yo creo en la producción es verdad es produciendo por eso nosotros estamos hablando de la necesidad de construir un modelo económico productivo y por eso todo este esfuerzo pero la diferencia está en que el modelo económico productivo tiene que preservar los logros y las conquistas sociales que tiene este pueblo yo quiero una economía productiva que no me baje del millón de viviendas que entregamos una economía productiva que no me baje de los tres millones de pensionados y ese es el modelo y sobre eso está abierto el diálogo y podemos discutir podemos conversar y podemos sentarnos todo el que esté de acuerdo con impulsar una economía productiva que preserve los logros y las conquistas sociales y las impulses bienvenido sea vamos a sentarnos vamos a sentarnos por eso se lanzaron los 14 motores las 36 mesas el plan 50 y por eso el presidente maduro convocó a todos el que quiera fíjense que no está cerrado el consejo de economía productiva todo el que se ha ido incorporando se ha ido incorporando mucho más gente que la que inicialmente estaba porque la gente ha ido viendo y ustedes están invitados que quieren incorporarse entonces es la producción ¿ok? ¿qué medida puede tomar el gobierno para mejorar la inflación? primero producir y ojalá Michel Angeli nosotros pudiéramos hermano quitarnos encima el dólar today ojalá porque eso nos pone 75 este país este país este país ojalá el país ojalá el país creo que a muchos de ustedes también los afecta como venezolanos no solamente a los chavistas no solamente a los chavistas entonces hay que hacer un esfuerzo por acompañar a quienes enfrenten el dólar today y no aplaudir al dólar today y no alegrarse del impacto del dólar today tiene sobre lo que sufren los venezolanos está bien A la unificación cambiaria. Bueno, si muchos economistas plantean que la salida es la unificación cambiaria. Y teóricamente podría ser la unificación cambiaria. Pero hay que ver las circunstancias en las que estamos. En las circunstancias en las que estamos en este momento, nosotros no acogemos la unificación cambiaria en este momento. Yo no la niego. En este momento. En un momento que hay déficit de comida, déficit y nosotros necesitamos proteger un dólar para comida y medicamentos. Por eso no tenemos la unificación cambiaria. ¿Está claro? Por eso mantenemos una flotante. Flotante de verdad. Vamos a ver dónde llega. Que lo diga el mercado. Vamos a ver dónde llega. Vamos a ver, ahí está. Pero nosotros podemos intervenir en un momento dado que haya intervención para tratar de inducir algún elemento. Así es que eso lo ha explicado, el ministro lo explicó claramente. Lo que pasa es que hay gente que, bueno, es teórica. Y yo me acuerdo una vez que Carmelo Lauría, cuando yo gané la alcaldía de Caracas, Carmelo Lauría era presidente de Ciudad Democrática, Ramos de Luz. Y él dijo, bien bueno que ganó al negro Aristóbulo. Para que sepa que no es lo mismo pedir agua que dar agua. Porque yo andaba luchando por el agua. Y después gané la alcaldía. Entonces me tocaba ahora dar agua. Hay compatriotas que se dedican la vida a estudiar. Y nunca han gobernado. Hay quienes hemos estudiado y hemos estado en gobierno. Y entonces hay que combinar la realidad y la teoría. Lo dice, unificación cambiaría. Si sacaste 19 ese día en el examen. Pero cuando vas a gobernar, te vas a encontrar con realidades que tienen que adaptarse al momento histórico. Adaptarse al momento histórico. Yo no soy ortodoxo, camarada. Si algo no tengo es que no soy ortodoxo. Soy hombre de principio. Y creo y he dicho, todo aquel que esté dispuesto a apoyarnos en la construcción de un modelo económico productivo. Siempre que protejamos primero al pueblo. Y preservemos los logros y las conquistas y las profundicemos. Alcanzadas en esta revolución. Bienvenido. Le tiendo el brazo. Y Maduro le tiende los brazos. ¿Dónde está? Mira, aquí está. Bueno, aquí hay dos preguntas en una, ¿no? Pero bueno, está bien. Aquí está lo de la deuda de la República. Y la deuda comercial. Nosotros estamos pagando deuda comercial porque estamos llegando a acuerdo con muchos de ellos. Con muchos. Hay distintas maneras de que no saben. Y así como lo saben ustedes, nosotros también lo sabemos. No supongamos que unos saben y los otros no saben. No partamos de un supuesto de que hay unos que saben y otros somos ignorantes. No. No, camarada. Nosotros, la deuda de la República la hemos pagado. Si algún país ha pagado su deuda es este. 32 mil millones de dólares. Y ahorita acabamos de pagar 1.500 millones. Ahorita, ahorita, ahorita. 1.800 millones de dólares. En este mes febrero que está terminando. Y nosotros estamos conversando con el sector privado buscando fórmulas, buscando alternativas. Una gama de alternativas hay. Y le advierto que hay una buena disposición de gran parte de los compatriotas empresarios. No, no, sigamos, sigamos. Aquí sigue. Yo dejé una de aquí, ve. Ah, no, la metiste. ¿Cuál es esa? Ah, este era Carlos Valero. Ya lo tenía en la otra parte. Sí, sí. 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 Mira, ¿por qué la venta a PDVSA, sus acciones a Petro Monaga? ¿De cuánto fue que me dijiste, 35%? No, es el 24%. PDVSA tiene mayoría accionaria y, bueno, tiene el 60% de las acciones. Estamos en el marco de la emergencia económica. ¿Para qué es el marco de la emergencia económica, pues? ¿Para qué es el marco de la emergencia económica? Yo recuerdo, mira, yo recuerdo cuando aquí se suspendieron las garantías económicas en esta asamblea. ¿Por cuánto, camarada? Ustedes deben acordar, hermano. Timoteo, hermano. Ustedes deben acordar cuánto tiempo, ¿por cuánto tiempo se suspendieron? ¿Por cuánto tiempo fue? Bueno, por 30 años, te lo acuerdo yo, pues. Se suspendieron las garantías económicas. 30 años. 30 añitos. Casi me alcanza a mí en edad. ¿Qué más aquí? Ustedes deben, es a Julio César Reyes. El oro. Julio César, estamos certificando las reservas. Si uno me dice, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes allí después? Yo no me atrevería a decírtelo porque el gobierno no ha tomado una decisión, pero te voy a decir mi opinión, voy a correr riesgo. ¿Qué se hizo con la faja? Se certificó. Y luego se monetarizó. Y eso le da un valor a la República. ¿Sí o no? Eso vamos a hacer. Elías Mata. Elías, metiste una rata gila, Elías. Metiste trampa. Metiste un chorizo de preguntas. Yo lo entendí bien, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿cuál es el presupuesto de divisa de este año? Miren, una circunstancia como la que estamos nosotros, eso es parte de la emergencia económica. Es decir, nosotros nos entró 77 millones en enero. Cuando en enero hace tres años entró 3 mil millones de dólares. Tú me dirías, presupuesto de divisa. Nosotros tenemos que ver, ¿entiendes? Y la otra pregunta era, ¿cuántos se piensa entregar al gobierno en el sistema DIPRO y cuánto en el DICOM? Mira, en el DICOM unos 7 mil, 7 millones. 7 mil millones. Los criterios de asignación de divisa. Nosotros tenemos la agenda económica bolivariana para la construcción del futuro. Es el gran instrumento para divisa. En ese marco tenemos los motores. Y tenemos las mesas. Y tenemos los rubros. El rubro que esté más cercano a lograr lo que nosotros lo tengamos. De manera soberana, yo le daría prioridad en la asignación de divisas que necesite para lograr. Porque eso conduce a independizarnos. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos unas prioridades establecidas. Exportaciones y sustitución de importaciones. Y de los motores tenemos agroalimentación y tenemos fármaco. Y tenemos, en términos genéricos, el plan 50 como prioridad en el marco de la economía. ¿Por qué el gobierno no permite la compra y venta de dólares entre privados supervisados por el BCB? Yo soy el vicepresidente ejecutivo de la República, no el presidente del Banco Central. Nelson Merente se lo puede responder. Hay preguntas que son para el Banco Central. No me las preguntes a mí. Creo que están todas, ¿no? Sí, las preguntas del Banco Central, háganselas al Banco Central. Cuando venga, yo vine, yo estoy aquí, yo estoy respondiendo. No solo vine, estoy respondiendo. E informé, e informé, e informé. ¿Cómo ha sido la participación del sector privado en la agenda? Extraordinario. Y sigue produciendo, sigue incorporándose. Y hay algunos que no se han incorporado y de todas formas nos reunimos. Nos reunimos. Todo el que pida una reunión con el gobierno, sea quien sea, que esté dispuesto a colaborar con la producción, nosotros lo recibimos. Todo el que se quiera incorporar, se incorpora. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Yo la tengo aquí. En la carpeta. Porque la tengo por motores. Bueno, señor presidente. Mira, aquí tengo las reuniones por motores. Reuniones. 122 reuniones van con sectores económicos. 122 reuniones en dos meses. Y estamos escuchando a la gente y escuchando a la gente todos los días. Y hemos hablado con todos, con lo que ustedes menos se imaginen. No tengo ningún problema. Para eso el presidente Maduro me designó esta tarea. ¿Dónde está la otra pregunta? ¿De Sanguino? ¿Cómo ha sido la participación? ¿Esta es la de Sanguino? Sí. Mira, es muy importante que nosotros, todos, todos, de verdad, verdad, y ojalá, ojalá, me voy a adelantar a la pregunta de Héctor. Lo de la, que la que alguno decía, Ismael me decía. Aristóbal, esa pregunta no tiene que ver con la papa. Sí tiene que ver, Ismael. Tiene que ver con la papa al que la gente tome confianza. No es lo mismo que yo venga aquí como perro y gato, con los diputados de la oposición, ante el país, hablar de la economía y de la situación económica del país, que nos compete a todos, a que venga verdad y coincida con alguno de ustedes en un planteamiento, y que la gente vea que nosotros podemos entendernos para sacar el país de la crisis donde está. No es lo mismo. Eso genera confianza. Eso genera confianza. Por eso tú me dices, no solamente que, ¿cómo has visto la actitud de la Asamblea? Yo no te la voy a contestar, Héctor. Te voy a decir cómo quiero yo que sea. Yo quisiera que nos pudiéramos entender y conversar. Y la diferencia que tengamos, decirla. Y decirnosla. Y podamos sentarnos y ustedes decir, hagacemos estas recomendaciones. Y yo quisiera escuchar que la Asamblea una vez diga, esta medida que tomó Nicolás Maduro, nosotros la respaldamos. Porque es buena para el pueblo. Yo quisiera ver eso que pase una vez, una vez, una vez. Yo he hablado con economistas, que son de oposición. He hablado, y ustedes saben que yo he hablado con ellos. Y me han dicho, bueno Nicolás, esta media está bien, pero aquí tienen que hacer esto. Yo estoy de acuerdo hasta aquí, pero aquí no estoy de acuerdo. Y lo han dicho. Y a mí muchos más lo han dicho. Hay muchas muchas. Está bien lo de los 10 bolígrafos. Lo de los 100 es muy bajo, me dice uno. Vamos a dejar, tienen que dejarlo que flote de verdad, verdad. Que no sea una flotación sucia. Entonces, la gente va hablando. Y se va entendiendo. A mí me parece que si el país no ve a nosotros discutir conceptualmente. No ve a discutir ideas. No ve a discutir propuestas. El país toma la confianza. Y esto en economía se necesita una cosa que parece abstracta. Pero que es muy importante. Que es la confianza. Lo saben los economistas. Y los que no son economistas saben. Que la confianza es importante. Ahora la confianza se construye. Se construye. Por eso el presidente Maduro ha sido paciente en eso del diálogo. Y yo cumpliendo su orden. A todo aquel que desee conversar. Yo lo recibo. Y conversamos. Nos ponemos de acuerdo. Bien bueno. No nos ponemos de acuerdo. No importa. No se perdió nada. Pero el país necesita el concurso de todos. Honrar la... Ya está contestada, ¿no? La deuda. En el marco del decreto de emergencia económica. ¿Cuáles han sido las medidas puntuales? En materia de exportaciones. La deuda. La deuda. La deuda. La deuda. no petroleras, se tomó en consideración lo siguiente, lanzamiento de la taquilla única para las exportaciones, ruta de exportación hacia el Caribe Oriental y el Norte de Brasil, impulso de las zonas económicas especiales para el desarrollo de las exportaciones y las inversiones extranjeras, lanzamiento de la línea de crédito en divisa para capital de trabajo y de la cartera de la Banca Nacional para el financiamiento de los exportadores. Entre la propuesta surgida de estas reuniones de mesa y de trabajo está coordinar con las instituciones involucradas para orientarla, la realización de inversiones en la infraestructura de las aduanas, revisión de la ley de inversiones, crear oficinas especializadas de comercio exterior en las distintas embajadas de la República, simplificar los procedimientos de vigilancia e inspección antidroga, denuncia de corrupción gubernamental en las inspecciones antidroga, automatizar los procesos administrativos que engloban las inspecciones antidroga, activación de cadenas de suministros a insumos nacionales, levantamiento del cierre de fronteras, está planteando, una medida que está planteando y que estamos estudiando, modificaciones del convenio cambiario, es decir, una serie de medidas e incluso hay de incentivo que ha sido tomada ya de la eliminación de la licencia de exportación y el reconocimiento del cambio. Para los exportadores es un tipo de cambio específico, es el cambio nuevo y no el 6 que estaba antes. El presidente... Amigos, así transcurre este debate en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo de sesiones específicamente donde el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, responde a las inquietudes de los diputados. Recordemos que hoy está presentando la extensión de ese decreto de emergencia económica que se extiende por 60 días más. Destacaba que la producción será clave para hacerle frente a la guerra económica que vive el país. ¡Gracias!